Sube la mano y grita gol Carlos Baca, palo, le pegan la espalda al arquero Daniel Baca y gol Era el debut del delantero de Junior en la selección El fin de semana marcó en el empate 1 a 1 ante Millonarios por la cuarta fecha de finalización Y ganaba de esta manera 1 a 0 el equipo Dorland, pierna derecha Dorland abriendo la pelota, recando atrás Mete Alcatraz, mete la pelota al centro, uy se le pasó Quedó para Baca, viene el segundo, buen que golazo ¡Gol! ¡Gol! Le queda para Carlitos Baca, remata, Carlos Baca, llegó el anzo de Colombia ¡Gol! Ahora con pierna derecha, toca corto para Cámez Rodríguez Vuelve a rematar la pelota a Cámez, está esperando de atrás Cardona, sale para la barca del arquero, le quedó para Radamel La parada de Pierre Razurda, al de entremero, gol de Baca ¡Gol! El pierna derecha, Carlitos Baca, saca atrás, gol de Colombia ¡Gol! ¡Gol! Armero dejando, está para Carlos Baca, engancha el primero, Carlos Baca Va a tocar, deja Cámez Rodríguez, se mete Cámez en el área Cámez Rodríguez, pero abrigar de Teo ¡Pero abrigar viene Teo! ¡Lo deja para Carlos Baca! ¡Gol de Colombia! ¡Gol! 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 Magneli, buena bola, le queda para Carlitos Baca, para el primero, Baca, 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 Baca ¡Gol! 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 Jame Rodríguez, remata, Pierre Razurda, gol de Colombia ¡Gol! ¡Gol! Junto revistado de la cancha, para Jame Rodríguez, viene Jame, 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 Jame Levanta la barba, le queda para Carlos Baca, tiene que voltearse Carlos ¡Viene el primero de Colombia! ¡Gol 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 de Colombia! ¡Gol! Chaza, atinto está Sebastián, viene ganando la bordo otra vez, y atrás Jame Rodríguez, viene Jame, viene Jame, viene Jame, 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 un toque para el cuadrado, viene el segundo ¡Viene Baca, gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol! Vamos, mi negro, ganele esa pelota, Pablo Basilva, viene el primer palo, balón para la Bación, viene el centro, Carlos Baca, gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol! ¡Gol! ¡Viene otra vez Colombia! Jame Rodríguez, la hecha profunda, Arias, viene el gol, viene el gol, 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 gol! ¡Gol! 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 Bueno, uno de los defensores puede pasar ahí a la mitad, debe pasar, ¿no? El pase del quinterito de la mano, la tiene atrás, viene el Jame, ¡Jame, Jame, 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 Jame. ¡Gol! ¡Gol! Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol